Muy buenos días, estamos aquí en Acapulquito. Usted tiene una información muy importante que está dando a todos los medios de tanto escritos como de prensa como de televisión y radio. Quisiera que nos platicara, por favor, para no robarnos la entrevista, cuál es el motivo de esta conferencia que está dando el día de hoy. Mira, estamos... Hoy soy como presidente de Labor Común a la Seguridad Civil. Lo que estamos intentando hacer es que la ciudadanía se interese más en la participación ciudadana. Ahora, existe una ley de participación ciudadana que engloba la iniciativa ciudadana, el derecho de que los ciudadanos puedan prestar leyes y decretos a las del propio Congreso del Estado. Hoy existe la propia ley de participación ciudadana, existe la propia reforma a la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Guerrero, y existe ya la aprobación por parte del Congreso, que al parecer fue unanimidad, de la adición al artículo 50 constitucional, en donde le da facultad a los ciudadanos de poder crear iniciativas de ley o de decreto. Hoy en día, esa aprobación del artículo 50 constitucional se encuentra atorada en la aprobación de los municipios. Esa aprobación se dio desde el 2009, pero lamentablemente, digo, hoy estamos ya en el 2012, lamentablemente esa reforma se encuentra hoy atorada, se encuentra en no vigor, porque está esperando la atención del 50% más sombra de los tratamientos para su aprobación. Entonces es complicado, porque ya tenemos las leyes secundarias, como que empezamos al revés, tenemos ya las leyes secundarias, tenemos las reformas a la propia ley orgánica del Congreso del Estado, pero no tenemos una reforma a la ley, no ley suprema, sino ley suprema del propio Estado de Guerrero, que es su constitución. No tenemos la reforma y no podemos entrar en vigor con la iniciativa ciudadana. Entonces, como asociación civil, hoy le hacemos un llamado al Congreso del Estado, ¿y por qué le hacemos este llamado? Porque ya pronto va a salir, en este año sale esta legislatura, y si no se reforma este año, más bien, si no se acepta la aprobación del 50% más uno, y dar en vigor la propia iniciativa ciudadana, este año se tiene que hacer para la otra legislatura, otro proceso legislativo, otra iniciativa de adición al artículo 50 constitucional, y va a ser mucho más tardar. Muy importante. Pues todo esto va a permitir que esto salga adelante. ¿Cómo lo está adquiriendo? ¿Cómo lo está aceptando la población? Por lo tanto aquí en Acapulco, que está dando mucha ayuda. Bueno, mira, el proyecto que tenemos nosotros, el Instituto del Diputado que haría, lo estamos... la gente lo está aceptando muy bien, nos ha dado muchísimas respuestas, la gente le gusta, la gente le interesa mucho participar en la vida política del Estado, porque al fin de cuentas, todo lo que nos rodea es política. Todo lo que nos rodea estamos llenos de políticas como personas, como humanos, que a la gente le interesa muchísimo en crear propuestas para el propio bienestar común de ellos y de nosotros, como ciudadanos. Muy importante esto. Realmente te nos permite tener una transparencia más a nuestra legislación, a nuestros diputados. Yo creo que es muy importante el trabajo que vienen haciendo porque va a permitir, pues, ser un acicate para que trabajen mejor. ¿Están haciendo equitativamente? ¿Están tomando en cuenta el proceso de venir? Sí, totalmente, a todas las personas. Tenemos una página www.sillofueradiputado.org, en donde ahí nos pueden hacer las iniciativas, ahí nos pueden presentar, y está totalmente abierto, es un blog que está totalmente abierto, lo ve todo el mundo, y pues todos pueden ver la participación que hemos tenido de la gente. Entonces la verdad es que los ciudadanos están ávidos de poder tener una participación ciudadana, una participación política, pero no podemos cerrarnos en candados que tiene la propia ley, en candados que son simples, que yo creo que si se pone a trabajar bien el propio Congreso, más bien si se pone a checar ese tema, yo creo que lo puede sacar en estos meses. Muy importante, señor José. ¿El ventaja por falta, en este caso, porque los partidos políticos no acepten? No, al contrario, ya se dio la reforma al Congreso del Estado, ya la votaron por unanimidad, si más no recuerdo, el 27 de octubre del 2009, ya lo votaron, pero cuando hay reformas constitucionales, se tiene que pedir aprobación de los ayuntamientos, del 50% más uno, para que pueda entrar en vigor la propia reforma constitucional. Entonces, hoy ya se hizo el proceso legislativo más complicado que fue ante el Congreso del Estado, pero hoy necesitamos la aprobación del 50% más uno de los cabildos de los ayuntamientos, para que pueda entrar en vigor esta propia iniciativa. Muy importante, pues muchísimas gracias, señor. Podría, por último, por favor, para redes, no solamente para televisión, sino para redes a nivel mundial, Europa, Estados Unidos, Canadá, pues que nos des algún mensaje. Pues mi mensaje es una felicitación hoy a todos los periodistas, incluyendo a los de ustedes. Les agradezco mucho el hecho de que estén aquí, y sobre todo de que es un medio que se está viendo en todo el mundo. De verdad, es de los pocos medios que se han metido a nivel de la cuestión de redes, y que ha tenido una aceptación inmensa, porque hoy me toca verlo diariamente. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre y que de cargo de nuevo? Eduardo Cueva Ruiz, soy presidente de la Asociación Civil Labor Comunitaria. Muchas gracias.